Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, duck, un pato, chicken, un pollo, hen, un rooster, una gallina y un gallo, cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo, sheep, una dreja, cow, una cabra, fish, un gus, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, portamón, otter, una nutria, whistle, comadreja, whale, una ballena, dolphin, un delfín, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrón, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, colo, una gaviota, y colo, una águila, deer, una jirafa. Shibra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chimpancé, un chimpancé, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una larga. Lift and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente de los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, tono del pie, hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, del oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, dog, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo, cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, una oveja, cow, una cabra, fish, un grass, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, potamón. Otter, una nutria, whistle, comadreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, como una gaviota, eagle, un águila, deer, una jirafa. Sheep, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf and fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger and lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chipansé, un chipansé, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una nariz. Lift and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente de los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, tone, do el pie, hike, en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, del oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, dog, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo, cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno dreja, dog, una cabra, fish, un grass, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, portamón. Otter, una nutria, whistle, como dreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, como una gaviota, eagle, un águila, deer, rev, una jirafa. Sheep, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, koala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chipancé, un chipancé, gorila, un berila, dinosaur, un dinosaurio, body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una nariz. Lift and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente, los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, toe, undo el pie, hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, del oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, duck, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo, cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno, betta, goat, una cabra, fish, un grass, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, potamón. Otter, una nutria, whistle, coma dreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, gol, una gaviota, eagle, un águila, deer, rep, una jirafa. Shibra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chipancé, un chipancé, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio, un body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una nariz. Lift and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente, los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, toe, undo el pie, hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, el oro, silver, la plata, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, dog, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo, cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno, dreja, cow, una cabra, fish, un gus, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, portamón. Otter, una nutria, whistle, como dreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pellen, una paloma, crow, un cuervo, como una gaviota, eagle, un águila, deer, rep, una jirafa. Shebra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, coala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, camber, camello, monkey, un mono, chimpancé, un chimpancé, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una nariz. Lip and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente de los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, tone de los pies. Hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, el oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, dog, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo. Cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno veja, dog, una cabra, fish, un grass, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, potamón. Otter, una nutria, whistle, comadreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, como una gaviota, hígado, un águila, deer, una jirafa. Shibra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un kanguro, ostrich, avestruz, camber, camello, monkey, un mono, chipancé, un chipancé, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio, un body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una nariz. Lift and mouth, un labio, una boca, tooth, teeth, un diente, los vientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, toe, undo el pie, hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, del oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, dog, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo, cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Ship, uno, dreja, cow, una cabra, fish, un gres, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, potamón. Otter, una nutria, whistle, como dreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, sparro, un gorrión, swarro, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, como una gaviota, eagle, un águila, deer, una jirafa. Chibra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chimpancé, un chimpancé, gorila, un berila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una nariz. Lift and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente de los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, tono del pie. Hike, en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Ball, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gold, el oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, duck, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo. Cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno verde, cat, goat, una cabra, fish, un grass, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, pot, amor. Otter, una nutria, whistle, coma dreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, gol, una gaviota, eagle, un águila, deer, rap, una jirafa. Shibra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, camel, camello, monkey, un mono, chípanse, un chípanse, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una lámina. Lift and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente, los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, toe, undo el pie. Hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, el oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, dog, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo. Cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno, dreja, goat, una cabra, fish, un gus, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, portamón. Otter, una nutria, whistle, comadreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, colo, una gaviota, eagle, un águila, deer, rep, una jirafa. Shebra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, koala, camber, un kanguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chimpancé, un chimpancé, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una larga. Leap and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente de los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, tone de los pies. Hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, del oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, duck, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, gallina y un gallo. Cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno dejo, cat, go, una cabra, fish, un grass, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, potamón. Otter, una nutria, whistle, comadreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, como una gaviota, hígado, un águila, deer, una jirafa. Shibra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf and fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger and lion, un tigre y un león, leopard, un leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un canguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chipansé, un chipansé, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una larga. Lift and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente de los vientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, tone, do el pie, hike, en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Ball, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gol, del oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, dog, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo, cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, una dreja, dog, una cabra, fish, un gus, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, pot, amor. Ator, una nutria, whistle, como dreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, sparro, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, como una gaviota, eagle, un águila, deer, rap, una jirafa. Sheep, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hyena, una hyena, hedgehog, un erizo. Cola, koala, camber, un kanguro, ostrich, avestruz, cano, camello, monkey, un mono, chimpancé, un chimpancé, gorila, un berila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una nariz. Lip and mouth, un labio y una boca, tooth, teeth, un diente de los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, tono del pie. Hike, en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Ball, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gold, el oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Animal, un animal, dog, un perro, cat, un gato, pig, un cerdo, duck, un pato, chicken, un pollo, hand, un rooster, una gallina y un gallo. Cow, una baja, bull, un toro, mouse, un ratón, bat, un murciélago, squirrel, una ardilla, mole, un topo, hamster, un hamster, rabbit, un conejo. Sheep, uno, betta, goat, una cabra, fish, un gres, frog, una rana, snake, una serpiente, spider, una araña, crocodile, un cocodrilo, nipo, nipo, potamor. Otter, una nutria, whistle, coma dreja, whale, una ballena, dolphin, un dolphin, penguin, un pingüino, shark, un tiburón, turtle, una tortuga. Bird, un pájaro, swallow, un gorrión, swallow, golondrina, pigeon, una paloma, crow, un cuervo, gol, una gaviota, eagle, un águila, deer, rap, una jirafa. Chibra, una cebra, rhino, un rinoceronte, elefante, un elefante, bear, un oso, wolf, un fox, un lobo y un zorro, deer, un ciervo, horse, un caballo, tiger, un lion, un tigre y un león, leopard, un leopardo, do cheetah, un guepardo, hiena, una hiena, hedgehog, un erizo. Cola, un koala, camber, un canduro, ostrich, avestruz, camber, un camello, monkey, un mono, chípanse, un chípanse, gorila, un gorila, dinosaur, un dinosaurio. Body, un cuerpo, head, la cabeza, hair, el cabello, face, una cara, ear, una oreja, eye, un ojo, nose, una nariz. Neck, un cuello, shoulder, un hombro, arm, un brazo, elbow, un codo, hand, una mano, finger, un dedo, heart, un corazón, wing, una lámina. Lift and mouth, un labio y una boja, tooth, teeth, un diente, los dientes, leg, una pierna, knee, una rodilla, foot, un pie, feet, los pies, toe, under el pie. Hike en una caminata, step, un paso, camp, un campamento, dance, un baile, exercise, el ejercicio, tenis, el tenis, skate, un patín. Gol, un balón, soccer, el fútbol, speed, la velocidad, sports, el deporte, swim, la natación, gold, el oro, silver, la plaza, ring, un anillo. Gol, un balón, soccer, el deporte, 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 el